Yo no he deseado jamás en la vida Cambiarme por nadie Pues con mis defectos y con mis virtudes Siempre supe aceptarme De mis fracasos, mis amores Siempre aprendí de mis errores Pero nunca celoso en vida de nadie Jamás yo sentí Mientras que el destino me pasó ante mí Tu mirada de ángel Y así comenzó mi obsesión, mi delirio Por conquistarte Pero al saber que no eras libre No me alejé y en cambio quise Estar lo más cerca posible de ti Espíarte y seguirte allí donde vas Envidia Me muero de celos y envidia Pensando en la forma en que él te acaricia Y siempre me estoy imaginando Las veces que el día es suya No puedo aguantar tantos celos Me muero de envidia Envidia Queriendo ser luna en la noche Y así ser testigo de tanto derroche Queriendo cambiar yo mi vida Por la vez de hombre Y amarte hasta que se te olvide Su nombre Va contra mis principios Mi moral, mi dignidad El tener sentimientos de amor Por una mujer ajena Que será mi condena Que me va a matar Envidia Me muero de celos y envidia Pensando en la forma en que él te acaricia Y siempre me estoy imaginando Las veces que el día es suya No puedo aguantar tantos celos Me muero de envidia Envidia Queriendo ser luna en la noche Y así ser testigo de tanto derroche Queriendo cambiar yo mi vida Por la de ese hombre Y amarte hasta que se te olvide Su nombre Me muero de envidia Pensando en la forma en que él te acaricia Y ya se suena No puedo aguantar tantos celos Desde que me muero de envidia Que celos Los malditos celos Estos celos con mi vida Que celos Los malditos celos No sé lo que me pasa Esta maldita envidia Que va a acabar conmigo Yo no sé Si no tenga comía Va contra mis principios Mi moral Querer amar a una mujer Que es ajena Vivir así Vivir así Y vivir así no puedo más En esta galonía Vivir así no puedo más No puedo, no puedo más Vivir así no puedo más No puedo, no puedo más ¡Vamos! ¿Cómo es que te amo así, con todo el pensamiento? ¿Cómo lograste entrar así sin preguntar, robándote el momento? ¿Cómo es que te amo así, sin tanto sufrimiento? ¿Cómo es que es natural que cada amanecer quiero parar el tiempo? Es que te he dado todo y nada es suficiente No porque me lo pides, sino porque faltan frenos al quererte ¡Qué precio tiene el cielo, que alguien me lo diga! Que más que darte amor, yo quiero regalarte el azul de los días ¡Qué precio tiene el cielo, que alguien me lo diga! Si yo con esta historia siento que la gloria ha llegado a mi vida Y alguien me lo diga, yo pago con mi alma sin temor a nada Yo te doy mi vida Esta noche de hoy, ya todo mundo tengo Y no me doy a más, te entiendo a imaginar qué mundo yo tengo Las nubes y los vientos Las nubes y los vientos, por eso aquí te traje Porque por lo pronto es todo lo que tengo Y es que te he dado todo Y nada es suficiente No porque me lo pides, sino porque faltan frenos al quererte ¡Qué precio tiene el cielo, que alguien me lo diga! Que más que darte amor, yo quiero regalarte el azul de los días ¡Qué precio tiene el cielo, que alguien me lo diga! Si yo con esta historia siento que la gloria ha llegado a mi vida ¡Qué precio tiene el cielo, que alguien me lo diga! Yo pago con mi alma sin temor a nada Yo te doy mi vida Eternamente yo te inventaría Como estas tantas otras melodías Para no faltar que sí te mando un día ¡Qué precio tiene el cielo, que alguien me lo diga! ¡Qué precio tiene el cielo, que alguien me lo diga! ¡Qué precio tiene el cielo, que alguien me lo diga! Dime, ¿qué precio tiene el cielo, que alguien me lo diga? Quiero regalarte el azul de los días, la luna no mares mi vida ¡Qué precio tiene el cielo, que alguien me lo diga! ¡Qué precio tiene el cielo, que alguien me lo diga! ¡Qué precio tiene el cielo, que alguien me lo diga! ¡Qué precio tiene el cielo, que alguien me lo diga! ¡Qué precio tiene el cielo, que alguien me lo diga! ¡Qué precio tiene el cielo, que alguien me lo diga! ¡Qué precio tiene el cielo, que alguien me lo diga! ¡Qué precio tiene el cielo, que alguien me lo diga! ¡Qué precio tiene el cielo, que alguien me lo diga! ¡Qué precio tiene el cielo, que alguien me lo diga! ¡Qué precio tiene el cielo, que alguien me lo diga! ¡Qué precio tiene el cielo, que alguien me lo diga! A ver si me ayudan, mi gente, no los veo, no se oye, son las manos a mí. Que me lo digan, que me lo digan, alguien que me lo digan, alguien que me lo digan. Quiero decirte que creía en tu palabra, quiero explicarte que la vida a tu lado, que había puesto yo mis sueños en tus manos, que sin dudarte seguía, sin preguntarte confiaría. Quiero amor, y nada, nada queda en su lugar, ahora mi corazón se parte, se quiebra mi vida, profunda la vida, que deja ciega toda la ilusión, que deja abandonado un sentimiento, se parte, se quiebra, se pierde el tiempo, se escapa, se muera, se escura tu amor. Con las manos tan vacías, tan vacías quedó, y no mataste de un día para el otro, lo que con tanto empeño me protegí, y quedarme con mis sueños en pedazos, armarlos y recuperarlos, saber que soy un hombre que ha perdido, y todo, todo, todo queda en cero amor, y nada, nada queda en su lugar, ahora mi corazón se parte, se quiebra mi vida, profunda la vida, que deja ciega toda la ilusión, que deja abandonado un sentimiento, se parte, se quiebra, se pierde el tiempo, se escapa, se muera, se escuma tu amor. Y todo, todo queda en cero amor, y nada, nada queda en su lugar, Ahora mi corazón te parte, mi corazón Se quiebra mi vida, profunda la herida Que deja ciega toda la ilusión Que deja abandonado el sentimiento Se parte, se quiebra, se pierde en el tiempo Se escapa, se duela, se espuma tu amor ¡Aquí viene la salsa! Mirándote a los ojos se responden mis porqués Me inspiran tus palabras y mi plaza Están tu fiel que tierno amor Mi devoción, viniste a ser Mi religión, mi dulce sentimiento De nada me arrepiento Que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo Mujer, ayúdenme Valió la pena Tú eres una bendición Enhorabuena Y en tu cuerpo Mujer, ayúdenme Tú eres una bendición Las horas y la vida Las horas y la vida de tu lado, nena Están para vivirla Pero a tu manera Enhorabuena 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 Porque valió la pena Valió la pena Estar contigo, amor Porque tú eres una bendición No tengo duda No tengo duda No tengo duda de mi devoción Tiene un peligro Que valió la pena Estar contigo, amor Mi dulce sentimiento De nada me arrepiento Mujer, ayúdenme Mujer, ayúdenme Con la mano arriba Mujer, ayúdenme Mujer, ayúdenme Una voz y tira Chapa, chapa Chapa One, two Esto sí Pena, valió la pena Pena, valió la pena Pena, vení la pena Pena, valió la pena Pena, valió la pena Pena, vení 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 la pena Simplemente vivo. Voy a reír, voy a bailar. Vivir, vivir, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar. Vivir mi vida. A veces llega la lluvia para limpiar las heridas. A veces solo una gota puede vencer la sequía. ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué si duele una pena se olvida? ¿Y para qué si asumir? ¿Pa' qué si hacías la vida? Hay que vivir, la, 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 la. Voy a reír, voy a bailar. Vivir, vivir, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar. Vivir, vivir, la, 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 la. ¡Eso! Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué si duele una pena se olvida? ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué si duele una pena se olvida? La, 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 la. Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir, la, 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 la. Mi gente ¡Ooooh! 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 Voy a reír, voy a bailar. ¿Pa' qué llorar? ¿Pa' qué sufrir? Empieza a soñar, a reír. Voy a reír. ¡Ooooh! Voy a bailar. Siente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír. Voy a bailar. Vive, sigue, siempre pa'lante No mires pa' atrás. ¡Ese! ¡Mi gente! ¡La vida es una! ¡Ooooh! 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 Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir, la, 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 la. Voy a reír, la, 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 la ala. ¡Ooooh! Gracias por ver el video.